Tienes de este medicamento y consulta al farmacéutico. El sábado, doble sesión de cine en Nova. Lo más verdadero nunca cambia. Si esto no te funciona, tal vez deberías pensar en reemplazarme. A las ocho y media, lluvia en mi corazón. Y a las diez y cuarto... El único asaltante entró en el banco sobre las tres de la tarde y se acercó a una de las cajeras con una moto. Un juego peligroso. Cine Super Sábado en Nova. En Conforama apostamos por un...